Amiga soledad Yo que llegue a pensar que jamás regresaría Con aquella despedida tan sincera, tan real Amiga soledad Ya veo que te acompaña De cómplices, la ira, la amargura y la ansiedad Vienes con la locura que también ya conocía Son todas bienvenidas, sé que se quieren quedar Y volveré a ser el rey de las cantinas Voy a acabar con el alcohol de las vitrinas Me romperé las manos contra la pared Maldeciré su nombre una y otra vez Y volveré a ser loco que alucinar Con ver su rostro en cada gente, en cada esquina No pararé hasta arrancarla de mi piel Siendo el borracho que ya me he obligado a ser Manuel Reza Y volveré a ser el rey de las cantinas Voy a acabar con el alcohol de las vitrinas Me romperé las manos contra la pared Maldeciré su nombre una y otra vez Y volveré a ser el ojo que alucinar Con ver su rostro en cada gente, en cada esquina No pararé hasta arrancarla de mi piel Siendo el borracho que ya me he obligado a ser Amiga soledad, te doy la bienvenida 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 Un cuadro ya temer, te doy la bienvenida Gracias por ver el video.